Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con el evento de RALF. Todavía quedan varios días para seguir jugando, pero ya tenemos muy pocos objetivos para terminar de cumplir. Entonces el día de hoy les voy a mostrar que ya habilitaron, ya se desbloqueó completamente la ropa cómoda de Bella y vamos a ver cuáles son los requisitos que necesitamos para conseguirla. Además nos va a ayudar con las fichas de Vanellope, es súper importante que todas las princesas tengan su ropa cómoda. Primero debemos conseguirlas si no las tenemos en nuestro parque y después precisamos este traje de ropa cómoda donde se ven fantásticas, muy modernas. Lo primero que les quiero mostrar es que como me sobraba un poquito de tiempo, aproveché a mandar a RALF a cumplir una misión secundaria de esas que me dieron por subirlo de nivel. Entonces demoraba 12 horas y bueno, no tenía que hacer otra cosa RALF entonces lo mandé a hacer eso, pero si hubiera misión en el evento por supuesto que no lo mandaba hacer esta misión secundaria porque se puede cumplir en cualquier otro momento fuera del evento. Bueno, lo que nos dice cuando termina es ha sido, vaya, me he quedado sin palabras y es, dice que el ASDMR está de moda, aunque no entiendo por qué a los humanos le gusta tanto. Además no se me da muy bien susurrar, aunque sea con un micrófono. No sé qué tal habrá salido. fallo en vídeo. En mi juego no es que se necesite hablar bajo precisamente. Además se me da mucho mejor gritar. Y ahora sí, el día de hoy entrábamos al juego, aparecía el calendario y nos aparece un nuevo mini evento que dice cubierto de plata. La maldición ha animado a todos los cubiertos del reino. Bueno, tócalos para eliminarla. Esto nos aparecía en otros eventos cuando teníamos a los personajes de la Bella y la Bestia también involucrados en eso. Entramos al botón del evento. Por acá están los personajes. Y las princesas. Ya aparece el botón desbloquear en Bella. Entramos a los trajes. Y acá están los requisitos que precisamos para conseguirla. Lo primero que nos pide son 15 fichas de wifi. Bueno, yo ya tengo un montón. Tengo 28 en este momento. Y bueno, ya sabía que iban a pedir esta ficha porque con todos los personajes lo han pedido. Y también con los otros trajes de princesas. Entonces esta es una ficha que ya podía ir adelantando y conseguirla desde antes. Por eso lo hice. En segundo lugar nos pide 20 fichas de la tela con glitch. Y estos son los personajes que nos dan esa tela. Tenemos a Calhoun en una misión de 2 horas. A Mickey en 4 horas. Que debemos ponerle el disfraz de Mickey pirata. Si no, no nos cumple esta misión. Tenemos también a Yes en 4 horas. Y el vestidor de princesa en 8 horas nos da esta ficha. En tercer lugar nos pide 10 telas cómodas de Bella. Tenemos estas misiones. Por ejemplo, con Félix en 2 horas. Cenicienta en 4 horas. También la atracción del vestidor de princesas. Nos puede dar una u otra ficha. Cualquiera de las dos. Y tenemos también a una misión juntos entre Yes y Ralph. Que demora 4 horas. Pero para eso necesitamos subir a Yes a nivel 4. Yo la voy a subir en este mismo momento. Además nos pide 10 mil monedas del evento. Y en 60 minutos recibimos al traje cómodo de Bella. Miren qué bonita que es esta ropa de Bella. Aparece toda de amarillo. Haciendo referencia a su clásico vestido enorme. Del baile clásico. Bueno, después tiene además un libro en la mano. Por supuesto, Bella tiene que tener un libro en la mano. Y vieron que la musculosa que tiene. Tiene como el logo de bestia. Se ven como unos cuernitos allí. Y tiene un texto, unas letras sueltas. También apareció esta imagen que dice Vuelve la Bella y la Bestia solo en cofres legendarios. Bueno, para los que no pudieron conseguir a los personajes o alguna atracción durante el evento de la Bella y la Bestia. Ahora van a poder acceder a ellos en los cofres legendarios que se canjean con gemas. Al conseguir la primer ficha de tela para Bella que me la dio el vestidor recién. Nos aparece enseguida la primer misión para cumplir con personajes de la Bella y la Bestia. Todavía tengo pendientes mostrarles si ustedes quieren las misiones de hace unos días. que podíamos cumplir con los personajes de Aladdín durante este evento. Pero lo que me he dado cuenta es que la historia de las misiones de Aladdín y ahora por lo que puedo ver cómo comienza esta historia con Bestia, son repetidas. En otros eventos anteriores, estos mismos personajes ya nos habían ayudado con el evento cumpliendo misiones nuevas. Y en ese momento, estas misiones que estoy leyendo ahora eran nuevas. Pero ahora las repitieron. No sé por qué no pudieron crear una historia nueva para que nos ayuden. Pero bueno, si ustedes quieren, igual le hago el resumen de las historias de Aladdín que podíamos cumplir, como les decía, hasta hace unos días. Y estas misiones de la Bella y la Bestia igual las voy a cumplir porque nos ayudan con el evento. Al finalizar las misiones nos dan como recompensa monedas del evento que siempre nos vienen bien. Enseguida de esto nos aparece una nueva misión. Está allí arriba Cenicienta. Y aparece junto con Bella que nos dice Estos mensajes parecen muy útiles, pero no entiendo muy bien el lenguaje que usan los inventores. Yo lo entiendo perfectamente. Si entrecierras los ojos, verás que es parecido a un patrón de costura. Piensa que los ceros son ovillos y los unos puntadas. ¿Ves que mencionan un compilador? Pues esa es la costurera. Guau, quizá hayas descubierto algo. Avisemos a Jasmid. Ha alojado a muchos eruditos y matemáticos en su palacio. Seguro que ha aprendido mucho de ellos. Si trabajamos las tres juntas, resolveremos esto en un periquete. Y nos aparecen tres misiones para cumplir por separado, dice Razonamiento Real, misión de evento. La primera dice, envía Cenicienta a Tarea Lluvia de Ideas. Esta misión demora ocho horas y como vemos nos da el segundo zapatito de cristal que precisamos como ficha para conseguir a Vanélope. Bueno, sé que muchos me han dejado en los comentarios cómo se consigue el segundo zapatito que en un momento nos dieron el primero en cuanto conseguimos el disfraz de ropa cómoda de Cenicienta. La enviábamos a cumplir una misión y nos daban el primer zapatito de cristal y después de eso no nos apareció más nada. Pero este es el momento en que tenemos que seguir juntando las fichas. Así que voy a enviar a Cenicienta a cumplir esta misión para conseguir lo que nos falta. La segunda misión que debemos cumplir dice, envía a Jazmín a Tarea Lluvia de Ideas. También demora ocho horas y nos da ahora sí la segunda ficha que precisamos de la lámpara del genio para Vanélope. Allí la enviamos a la atracción del vestidor y aparecen las dos juntas en su traje de ropa cómoda. Son muy lindas. Y la tercera misión dice, envía a Bella a Tarea Lluvia de Ideas y en este momento nos dice, pon el disfraz de ropa cómoda de Bella. Entonces vamos primero a conseguir todas las fichas que precisamos para el traje de ropa cómoda de Bella y luego de eso sí podemos cumplir esta misión. Subimos a Yes a nivel 4 para poder cumplir la misión que nos ayuda con el traje de ropa cómoda de Bella. Acá pueden ver las fichas que precisamos para ahora subirla a nivel 5. Y por subirla de nivel nos aparece una nueva misión con Yes que es secundaria y nos dice, por todos los Cyber Monday, mira qué hora es, tengo que completar mi jornada laboral. Es una larga historia, pero si BoostTube se queda sin su algoritmo principal, es decir, un servidor, durante mucho tiempo las cosas pasarán de moda. Imagina que todo el contenido se corta, los anuncios no llegan a sus destinatarios, tiempo de espera extra largos. Es para echarse a temblar. Supone una infracción de las condiciones del servicio. Menos mal que trabajo en BoostTube. Saca lo mejor de ti, misión secundaria, envía a Yes a vuelta al trabajo. Esta misión demora 8 horas y como ven aparecen las misiones allí abajo del todo con el fondo en color amarillo porque es una misión secundaria. No es necesario cumplir la obra para seguir avanzando con los objetivos del evento de Randall. Entramos al botón del evento, vamos a los objetivos. En este momento estamos en conseguir el traje de ropa cómoda de Bella. Precisamos conseguir todas las fichas necesarias para que nos ayude con Vanélope. Y lo interesante que estoy viendo es que el próximo objetivo ya es darle la bienvenida a Vanélope. Pero nos faltan un montón de fichas. Es lo raro, no me imagino cómo vamos a poder conseguirlo. Vamos a tener que investigar. Y después de eso recién le damos la bienvenida a Ariel, si no la tenemos ya en nuestro parque. Y lo siguiente dice, ¿dónde estabas? Consigue el traje de ropa cómoda de Ariel. O sea que eso es lo último del evento. Es como cuando en el evento de la sirenita nos habían dejado para lo último conseguir el traje de Ariel en forma de sirenita. Bueno, acá es algo así también. Vanélope no es el último objetivo, sino que al final del todo vamos a tener que conseguir el disfraz de Ariel. Entonces si primero conseguimos a Vanélope no vamos a precisar a Ariel para conseguir fichas de Vanélope. Que yo pensaba que sí, que las cuatro princesas con sus disfraces cómodos eran las que nos iban a ayudar con Vanélope, con todas sus fichas. Pero no, Ariel no entraría en esto. Ariel no nos ayuda con las fichas de Vanélope porque el objetivo de conseguir su traje es después de ya tener a Vanélope. Si entramos a investigar en los personajes, por acá tengo a Vanélope y en los requisitos la primera ficha eran dos zapatitos de cristal. Tenemos uno y en este momento vamos a conseguir el segundo. Lo mismo con la segunda ficha que es la lámpara del genio. Precisamos a Jasmine, ya tenemos uno. Y en esta nueva misión conseguimos el segundo. En tercer lugar nos pide una sola ficha de este libro verde que para eso precisamos a Bella con su traje cómodo. Allí va a cumplir una misión en donde nos dará esta ficha para Vanélope. Y en cuarto lugar nos pedía 15 fichas del bloque de virus. Esto es algo que vamos a tener que conseguir seguramente con todos los personajes del evento. Acá en esta zona, acá en el medio del parque, donde está esta zona que aparece este lugar extraño, muy de Ralf, seguramente acá vamos a poder colocar a los distintos personajes. Hay cinco lugares disponibles, tal vez en parejas. Lo más seguro últimamente en los eventos siempre teníamos que, en pareja, o sea, de a dos personajes juntos en una misma misión, ir a conseguir alguna ficha para el personaje principal. Entonces podemos suponer que allí es donde vamos a conseguir esta última ficha que precisamos para Vanélope, porque son 15, son un montón. Entonces yo creo que sí, que todos los personajes de este evento nos van a ayudar, tal vez en parejas o separados. Vamos a ver qué se viene para conseguir estas 15 fichas. Bueno, entonces como ven por acá en los requisitos, no hay ninguna ficha que nos dé Ariel, porque justamente Ariel con su disfraz cómodo se consigue después de ya tener a Vanélope. Por eso no participa en las fichas que precisamos para ella. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya estamos avanzando mucho más con el evento, nos queda muy poco. Esperemos conseguir a Vanélope y por suerte no es el último objetivo, sino que el último es el traje de Ariel, que bueno, si nos quedamos sin el traje de Ariel no sería tan tan malo como quedarnos sin Vanélope, pero igual vamos a tratar de conseguirlo. Todavía tenemos bastantes días. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!